Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tu sabes mami que voy a toa Dile que sigas su camino y que no te ola Hoy ya te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiera y yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quien gana Es que quiero verte y no me aguanto esa mañana Y quiero tenerte mami poderte abrazar Sentirte sin miedo nada va a pasar Tranquila yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo el balcón Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Así que haces conmigo, te sientes mejor Y caparte conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga pelea por ti Tu sabes mami que voy a toa Dile que sigas su camino y que no te ola Hoy ya te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío O se lo dice tu o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que ya te grato En el bien aquí de la disco que haré contacto Whisky en la breza, cristal pa' la princesa Vamos a pelear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me aburicio Olvida las pedas bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Así que haces conmigo, te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga pelea por ti No saben a mi que voy a toa Dile que sigas su camino y que no te ola Hoy ya te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío O se lo dice tu o se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón soy yo Y que no se te olvide Will Fine La versatilidad de la calle Chris Chedine en la pista Pipe Flores El oído biónico Big Apple La empresa El oído biónico El oído biónico El oído biónico El oído biónico El oído biónico